que dice jadi brito yo no me llamo brito ahí dice jadi brito jadi brito saludos saludos bueno aquí este trajeron pastel de sorpresa de cumpleaños y trajeron también unas letras para expresarse verdad pues aquí no más lo pusieron así las letras sin orden sólo lo pusieron así entonces pero realmente aquí que dice va no tiene forma nada y dice jadi brito no 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 sé qué trataron de decir pero así lo pusieron verdad entonces pilas pilas aguas con cuidado con cuidado porque aquí si no nomás pones las letras verdad va a decir otra cosa quien sabe que dice va entonces que las letras hay que ir en orden así que ahorita mira está aquí las letras nomás lo pusieron sin orden entonces ahora verá alguien va a usar la inteligencia y va a ordenar las letras verdad entonces ahorita es lo que estamos viendo a lo van a estar ordenando verdad para qué va a salir un poco que trataron de expresarse verdad bueno creo que aquí lo van a poner verdad brood de yo aquí dice brood de que es cumpleaños en español verdad brood de todo es lo que trataron de ponerlo brood de y voy ok entonces aquí es lo que trataron de decir verdad pero nomás lo pusieron las letras sin orden ahora aquí ya está encendiendo las velas como se hace siempre verdad brood de y voy happy brood de bueno es lo que trataron de decir verdad ahora bien ordenado las letras así dice verdad bueno saludos 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 salud